...y el parque central de Hongdo. La población de Pyeongchang, otra ciudad, fue producida usando de tema central los recursos de turismo musical como el Festival de Música de Pyeongchang de Taewal-yong y la Biotlástica de Kekcheon. Junto con la melodía del piano, el bosque de aretos del templo budista de Waijongsa, la granja de Taewal-yong, el arroyo Budi Chunnel y el bello paisaje de Bichaniel, etc., se muestran en los estados de un ambiente emocional. El video de Pyeongchang es lírico y artístico, y además muestra la naturaleza coreana, invitando al público foráneo a encontrar curación y consuelo para todos aquellos sabotados a causa de la larga pandemia. En el caso de Yosu, otra ciudad marítima surcoreana que forma parte de esta campaña de promoción turística, autado por el concepto de la película Piratas del Caribe.